Y quiero gritarlo, y quiero gritarlo, hermoso cariño que Dios ha mandado, nomás, Padre mío, Jesús. Así se canta, abuela. Y quiero gritarlo, hermoso cariño, hermoso cariño, yo estoy con mi niño, con algo que te contento y feliz. Y quiero gritarlo, hermoso cariño, hermoso cariño que Dios ha mandado, nomás, Padre mío. Y quiero gritarlo, hermoso cariño. Gracias. 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 Gracias.